Esto está ocurriendo en este instante, en estos momentos. Esto es La Prida y San Martín, casi, si no me equivoco. Están a punto de ser inauguradas las obras que se realizaron en la semi-peatonal de calle La Prida al 100, recordemos que ya comenzaron los trabajos en la otra cuadra, al 200, entre Mendoza y calle Córdoba. Silvina Sena, contanos, ¿ya están las autoridades presentes en ese lugar? Sí, es un ambiente muy animado, se está viviendo en esta esquina de La Prida y San Martín. Dos meses exactos duraron las obras, Marce, porque habían comenzado el 21 de febrero, bueno, hoy, el 21 de abril, estamos ya inaugurando. Sí, 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 el lunes 21 había arrancado ya, y ahora, dos meses después, va a pasar por acá, en un ratito, el primer auto, el que va a habilitar la calle La Prida al 100. Y además, te sentís parte, ¿no? Vamos a decirla como es. Sí, Silvina, te sentís parte. Yo me siento re parte. Claro, porque decís, estamos inaugurando, formás parte de esto, ¿no? Bueno, es que lo que pasa es que, bueno, la gente lo sabe, en esta cuadra están las instalaciones de nuestra empresa, de nuestra compañía, ¿sí? Y la verdad que está quedando muy bien. Exactamente. Hemos sido testigos, de verdad, literalmente, en primera fila de esta obra. La verdad es que está, además de que ha quedado muy linda la semipeatonal, están todas las farolas iluminadas, están ya los fresnos americanos ya instalados en sus canteros, pero además, Marce, si te fijás, hay una mesita con algo para convidarle al público que se acerque en esta inauguración, primer día, primer día de la semipeatonal, sí. Y la cinta, muy elegante, que Renzo no me deja cortar. Yo la escuché cuando decía, sí, que no, que no sé, no sé, pero dijo, no, ella no va a estar, pero sí estoy, Renzo, nada más que sí, es verdad, no voy a cortar la cinta. Entonces, muy probablemente quien lo haga sea el secretario de Obras Públicas. Vos disimuladamente acercate y también te agarrá una parte de la cinta y cortá la lista, formá parte de esta inauguración tan importante. No, yo algo me llevo como secuelo, sí. Sí, un poquito de cinta, un poquito de una doquín, algo ya voy ahí. Y si no, me adueño de la Pridal 200, pero algo voy a sacar de todo esto. Bueno, ¿cuántos detalles? Los nuevos árboles, banquitos que se ven, también el tema de la calle, también la vereda, todo nuevo, ¿no? Todo realmente nuevo. Y la iluminación durante la noche, la verdad que excelente. A ver, no sé si lo podés, si podés consultar algo con el secretario de Obras Públicas, con Alfredo Toscano. La verdad que hemos hablado en reiteradas oportunidades a lo largo de estos 60 días. Estaba prevista la finalización de esta obra en 45 días, pero por supuesto que está todo esto muy atado al pronóstico del tiempo, ¿no? Al clima, sobre todo. ¿Qué sucede? Ya ha llovido bastante, por eso se han demorado, se han recasado un poquito más. Vamos a ver qué sucede. Se viene el invierno, generalmente es el periodo seco, ¿sí? Por ahí pueden acelerar un poco más las obras, porque recordemos que está semi-peatonal. La idea es que vaya desde calle San Martín hasta Santiago. Sí, Marce, estamos acá. Bueno, vamos a pedirle permiso a los colegas, porque Toscano, por supuesto, es el personaje central. Más requerido, claro. Está muy requerido. Sí, sí, vamos a pedirle permiso a los colegas y a sumarnos. A ver, ustedes desde el mismo municipio decían que estaba afectando la estructura del teatro, Timoteo Navarro. ¿En qué situación está eso? ¿Están siguiendo las negociaciones con la SAT? No, es así. Uno de los tucumanos lo podemos ver. El hundimiento de la calle 9 de julio es un tema que no lo resuelve, ya hace más de daño a la SAT, y es por lo que nosotros hoy no tenemos semi-peatonalizado la calle 9 de julio. Esto también afectó todo lo que es el edificio del Museo Timoteo Navarro. El Museo Timoteo Navarro está en obra en este momento. Tengo entendido por los estudios que hay, con un fuerte compromiso de la estructura, con un fuerte estresamiento. Tenemos que esperar claramente que ellos terminen para poder avanzar. Igualmente, ya el intendente Germán Alfaro tomó la decisión de avanzar. Cuando terminemos, estemos en la última cuadra de la calle La Prida, si ellos no pudieron resolver la primera cuadra de 9 de julio, vamos a hacer la cuadra de Crisóstomo a San Lorenzo. Carlos, disculpe, estamos en vivo para Telefe Tucumán. ¿Cómo le va? Bueno, ¿ha podido conversar hoy con los comerciantes de esta cuadra? ¿Qué le dicen? ¿Cómo le parece que ha quedado esta obra? Bueno, yo digo que a veces las imágenes son mucho más representativas que las palabras. Vos ves que acá los vecinos están poniendo globos, sacando mesas, poniendo café. Hay un clima festivo. Estuvimos con el señor Paz, que dueño de esta propiedad de la esquina importante, el dueño de la propiedad de Casapán, que nos está acompañando, Olguita Paterlini. Vemos que después, con el resultado final y con la obra concluida, hay mucha satisfacción. Entiende que mejora su calle, que está mejor iluminada, que las veredas son más cómodas de transitar, que esta inversión privada en el espacio público también revaloriza la parte privada, porque, bueno, su frente y su propiedad también tiene mayor valor. Creemos que es lo que buscamos, potenciar, dinamizar San Miguel de Tucumán, modernizarla, y que esta inversión que hace el Intendente Germán Alfaro en el espacio público, sirva para atraer inversión privada que genere empleo, que es lo que en definitiva buscamos en San Miguel de Tucumán. Y eso de dinamizar la economía, en donde estamos haciendo las semipatenales, potenciándolas, está dando resultados, porque ya nos dio resultados en 25, nos dio resultados en San Martín, y creemos que esto va a tener el mismo resultado. Esos otros resultados en la calle 25, por ejemplo, ¿están comprobados, se han hecho algún estudio, alguna encuesta? Bueno, nosotros hablamos con Héctor Viñuales, que lo dijo públicamente, cómo a lo que era una calle, solo de tránsito rápido, de doble vía, ha ordenado el tránsito y ha incentivado que la gente pueda caminar, pueda pasear, y lo que él siempre dice, el ciudadano se transforma en consumidor y cuando consuma, el comercio le va mejor. Él dice que se han alquilado más locales, que rápidamente se ha recuperado, alguna mayor recuperación de los sectores económicos en las cuales hemos semejado analizando, que en las que no. De hecho, que ayer hablé con él, está en Buenos Aires ahora, nos mandó el saludo, nos lamentó no poder estar acá, pero uno de los principales beneficiarios de la obra, además de todo el sector privado, de las personas, el comercio, que es lo que buscamos potenciar. Muchas gracias, secretario. Bueno, en un ratito capaz que lo volvemos a molestar después del corte de cinta. ¿Ahora en un ratito va a ser? Ahora, en minuto nada más, ya los tucumanos van a poder disfrutar de esta nueva calle, de este nuevo espacio público, que lo invitamos a todos que lo cuidemos. Oscar, ¿me dejan cortar a mí la cinta? ¿La dejamos cortar? ¿Usted es vecino de la zona? Los vecinos van a cortar la cinta, ustedes son vecinos, y también han tenido paciencia. Bien. Bueno, acá el compromiso. Tenés la autorización oficial ya, Silvina, tranquila. Bueno, listo, ya está, ya está, listo. Entonces tenemos... Así que en un ratito vamos a ver pasar el primer auto. Tenemos una Doquín con las iniciales con LG, las iniciales de Lourdes Ganin, y ahora tenemos a vos que vas a cortar la cinta. Digamos que un 30% de esas simipatonales de ustedes. Lo voy instalando acá. Claro, bueno, está muy bien. Sí, chicos, ya está, esto es mío. Listo, ya está, me quedo acá. Dale, Silvina, en cualquier momento regresamos. La música. En cualquier momento regresamos. Dale, hasta luego. Inauguración de la semipatonale de la Priva al 100, esto se está realizando en este preciso momento. Yo, mirá, veo esa cinta patria atrás, la veo hasta con una banda presidencial, la Pibi, ¿eh? Sí. Así, empieza su carrera acá en la Priva a primera cuadra. Yo soy el conductor, voy a ir yo a cortar la cinta. No, ¿qué te pasa? Escuchá, vos no vas a las 7 de la mañana a hacer calle todos los días a ir a la Priva al 100. Lourdes, que ponga la firma en un banquito, por ahí Renzo. No, 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 hay que cuidar los banquitos, Marcelo. No, no, Renzo, no es tu lugar, o sea, es el protagonismo de ella. Eso, 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 eso. Ahí cerramos la transmisión.